Hola que tal amigos y amigas de Almanejo, las marcas en Colombia siguen con un comportamiento muy dinámico y los estrenos no se hacen esperar, tanto así que Kia acaba de presentar un vehículo que nadie tenía en el radar, se trata del EV6, un vehículo 100% eléctrico que se ha ganado la admiración y respeto de toda la industria automotriz a nivel mundial, y que llegará a Colombia bajo pedido con una interesante propuesta. El EV6 llegará como el tope de la marca en nuestro país, y el pergamino más importante de este vehículo es el de haber sido elegido auto del año 2022 en Europa, este enorme carro porque en realidad las fotos no le hacen justicia ya que su distancia entre ejes es enorme y comparte plataforma con el Hyundai Ioniq 5 que recientemente fue elegido auto del año en el mundo, llega con una estética muy distinta a lo visto en la marca coreana, su frontal es agresivo, con un capo angulado y unas luces día que enmarcan todas las ópticas delanteras, la parte baja cuenta con unas pequeñas rejillas de ventilación activas que cumplen la función de refrigerar las baterías cuando el carro lo considera necesario, el lateral destaca por su techo bajo, las manijas de las puertas son enrasadas con la carrocería, y los enormes rines de 19 pulgadas en bitono, así como la caída del techo que le dan a un abritipo coupé. Pero tal vez una de las partes más distintivas y únicas de este vehículo es la parte trasera, con un portón tipo hatchback y una línea de diseño muy marcada que se comparte junto con los stops traseros y se unen mediante una franja lumínica. También destaca el gran alerón y el paragolpes trasero de generosas proporciones. En el mundo, el EV6 se ofrece con una gran variedad de motorizaciones y con potencias que van desde los 214 hasta los 576 caballos de potencia, así como varios niveles de equipamiento y la posibilidad de ser tracción trasera o total. A Colombia aún no se tiene claro cuál será la configuración ofrecida, pero se contempla la llamada GT Line, que ofrece un motor en cada eje, que en total desarrollan 320 caballos de potencia y 605 Nm de torque, con una batería de 77,4 kWh y un voltaje nominal de 800 voltios. Para el tema de la carga, el EV6 acepta una amplia variedad de velocidades de carga. En carga lenta, que podría instalarse en la casa del propietario, tarda casi 11 horas desde el 10% hasta el 100% de la carga. Asimismo, si encontramos el cargador más rápido disponible, el EV6 gracias a su arquitectura puede soportar hasta 350 kW de carga, permitiéndole llegar desde el 10% hasta el 80% de su batería en tan solo 18 minutos. Pero la tecnología de este vehículo no para ahí, ya que gracias a un adaptador opcional con el que se puede pedir el vehículo, el Kia EV6 puede dar carga a otros dispositivos como electrodomésticos, computadores o teléfonos, incluso podría llegar a darle carga a otros vehículos eléctricos si la situación así lo amerita. El espacio interior es otra de sus grandes ventajas, ya que al ser un vehículo desarrollado desde 0 a 100% eléctrico, logra ubicar todas sus baterías en la parte baja de la carrocería, dando como resultado un piso totalmente plano en su interior. Además, si tenemos en cuenta que la distancia entre ejes es incluso mayor que muchas de las grandes SUV de 7 pasajeros, eso nos da como resultado un gran espacio para piernas, para los ocupantes de la parte trasera, y un baúl de generales dimensiones que llega hasta 520 litros o 1300 litros con las sillas abatidas. El cuadro de instrumentos es 100% digital y de hecho, tanto el cuadro de instrumentos como el sistema de infoentretenimiento se unen en una sola pantalla curva de gran tamaño. Ambas pantallas cuentan con un tamaño de 12 pulgadas y se unen a un potente sistema de sonido Meridian con 14 parlantes. En términos de seguridad, este EV6 viene con todo lo que uno puede imaginar, 7 airbags, todos los controles de seguridad para manejar y un completo paquete de ayudas avanzadas a la conducción, como lo es el aviso de atención al conductor, el parqueo remoto inteligente, la visión de realidad aumentada para el navegador integrado, las luces LED inteligentes y el sistema avanzado para conducción en carretera, que de hecho, es uno de los mejores del mercado mundial, pudiendo conducir de manera autónoma por varios kilómetros en carreteras debidamente señalizadas. Kia trajo una unidad para presentación, y se espera que para el próximo año lleguen las unidades para venta con un precio aún por determinar, pero sin duda alguna es una apuesta muy importante por parte de la marca y un voto de confianza al mercado colombiano, que se está convirtiendo en uno de los mercados más importantes de Latinoamérica para vehículos eléctricos e híbridos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!